y lo otro cuando cuando se cocina se ha arrebatado que se siente como que el arroz aguado pero por dentro todavía durito algo así bien raro la niña mire ve de manchar las cosas ahora vamos con la será que esperando ahora vamos a presentarles ahora vamos a presentarles otro platillo típico de salvador que se llaman empanadas empanadas de leche y de frijol empanadas de leche y de frijol y esto que son las canoas ok cómo se preparan las empanadas y que lleva como principal como principales de plátano que de eso de preferencia que no sea muy maduro porque si no se hace muy ahogado pero tiene que estar ya bastante maduro no tan así que diga pero si yo lo pongo a sancochar con un poquito de azúcar y con canela así que ha rodajeado después de que estás ancochado lo saco a escurrir y después lo de tipo con la mano se puede hacer así verdad desecho con la mano o con una también se puede llevar molina y morelos también por eso salen eran más ok para las de leche luego se hace la como tortillita se le echa el relleno y después la forma es así rectangular normalmente puede ser redondita como sea rectangular así alargado como pero así bolita verdad no es así como los pastelitos y cuando se desofríen se comen para darle más sabor todavía se le da una una revolcada en azúcar así como empanizada en azúcar y el resultado el resultado final este platillo no se lo recomiendo a lo que tienen diabetes pero si es rica si es riquísimo ok entonces la de leche dulce todo el dulce el relleno dulce el plátano dulce el azúcar este de placer a la de frijol tiene un contraste de sabores porque los frijoles van saladitos como frijoles fritos salados y el contraste con el plátano dulce y entonces cada quien con su gusto a me gusta en majestad porque son todos dulces y esto como que no me no me gusta como combina sí pero pero el plátano con frijoles y me gusta es que si me gusta pues pero pero prefiero esta para que normalmente el frijol que lleva esto no se lo siento un poquito como va como más concentrado más concentrado en cambio nosotros así son más líquidos más estos son más secos entonces empanadas de leche empanadas de frijoles y las canoas ok este le llaman manjar blanco está rica ahora le creo que si ha sido mujer de la calle de la esquina dijo que era en la esquina vendía dice a domicilio también no le gusta que la previa ahorita a ver si es cierto aquí está un pego son grandes de plátano es que como le dije que compré bien maduro y compré uno que estaba algo verde citó para mezclarlo porque no había así nivel intermedio no se me tocó mezclar ahora estaba diciendo pero si vamos a mi gusto a mi gusto ni siquiera me gustan de frijol o sea si me las como pero no es que yo prefiero una de estas pero vaya si no me gusta porque el contraste se siente entonces obviamente voy a querer los frijoles menos sabor así salado y con no condimentos no consome es que no no lo dulce es que si le echan consome si le echan consome le echan cebolla le echan chile verde el sabor va a ser muy fuerte para una pupusa así porque es saladita y ya sabe uno que va salado pero está te encontrar con lo dulce y del sabor fuerte a frijoles con consome o con cebolla o con chile verde entonces ahí como que ya no pero si son si son naturales naturales frijoles sin nada solo un poquito de sal y y aceite es mejor es menos el contraste ok y estas son las canoas verdad que que previamente viene siendo la misma empanada casi va pero en la preparación diferente porque sólo se fría el plátano maduro se abre se le pone el mismo manjar que lleva aquel y como decoración o para más sabor se le pone canela y se le pone pasas para ser una mujer de la esquina es que por eso sabe porque es mujer del vendedor a la esquina vendía su producto dicen es que no te creía la verdad que yo pensé que no es que no te creía que si tenías experiencia vendiendo las empanadas de leche más que todo el hecho y esto qué café vaya yo es que estaba un traguito pues vaya y no si está bueno está si se quiere probarlas de frijol casi no le echaron mucho caso permiso este ya lo probé y me gustó ni a lidia la buena está la de usted aquí por favor vaya este es que enormita atol de piñuela atol de piñuela es algo fácil de preparar porque esto se da en los cercos de las casas aquí en el salvador acostumbran a cerrar los cercos con piñales que en la planta al fondo viene siendo como tiene una penca con espinas y adentro y después en este tiempo de invierno hecha la flor y después y después una frutilla una frutita así como como coyolito y que se llama piñuela tiene sabor a piña va por eso creo que viene el nombre de piñuela porque viene siendo como como la misma penca de la piña también a la esta grande y luego eso como va la preparación cuando usted tiene ya el fruto ahí que está la piñuela está sáqueme una bolsa con la muchara para enseñarles se va a cortar en la cascarita se va a cortar se va a cortar entonces empieza a machacarla pero para que no le quede la tuna se hace con marfón tiene una espinita la tunita tiene que botársela bien uno para que no quede entonces ya después pasado de eso viene usted le corta y pica la garganta no le quita queda una picada en la garganta va entonces este se le corta la puntita se le corta la puntita y entonces después viene y empieza a machacarla para que despida el sabor de adentro el sabor entonces ya después cuando usted ya las tiene machacadas viene agarra su olla las mete ahí con este canela y pone este atado de dulce y se le mete también unos granitos de sal ok vaya dije que eso se conserve se hace como una conserva ya después en lo que esa conserva está hirviendo usted viene agarra este llama harina de arroz y empieza a hacer una mezcla de harina de arroz ahí va lo que ya pasaron puede empezar a almorzar ya va a almorzar para ir avanzando con canela entonces viene usted ya después de que eso está se le meten unas guardaditas de pimienta también ahí entonces ya pimienta gorda vaya niña lidia usted es experta porque los atoles de piñola que usted hace a mí me han gustado todo el tiempo así que pruebe este por favor y dígame cómo lo siente usted este es el día de la suerte la lidia si sólo a comer ha venido para su gusto que le puede faltar o que le puede poner a probarlo yo lo probé a mí me ha gustado este sí le voy a dar vuelta yo si si te tal vez tiene un poquito más mucha como se llama la panela la panela dulce el mucho como ha tenido esta cosa ha despedido no eso no ha despedido ahí porque eso no más adorno son los de puesto pero es que en realidad a mí me gusta si está un poquito quizás de cuando yo lo hago queda como medio acido queda aquello rico y para que le quede acido porque se le echa menos dulce es menos dulce es menos dulce se siente más rico aquello agradable para tomar no solo se sienta lo dulce lo que aquello bien se agarra una canela así que tiene sabor y te queda un demasiado claro si pero si pero si obviamente chupa porque está mojadito pero ahí no creo que ha despedido mucho bien entonces tal vez porque le echa menos ponerla porque hasta el color creo que está muy oscuro pero si lo así de probarlo si le gusta lo dulce está rico a veces no queda así o sea queda muy dulce porque estaba demasiado madura también la piña estaba duro está madura pero no tiene que ver no tiene que ver no tiene que ver no tiene que ver pero usted preve prevelo tío poncho prevelo tío poncho no 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 si si tiene sabor a piñuelas está rico porque mi abuela si ahorita queda fría siente que está un poquito más dulce pero pero si está rico la piñuela no tiene una estuna tampoco ojo pero que si